¡Dale! ¡Ali! ¡Parece al oído! ¡Susinos sonmigo! ¡Dale! 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 ¡Parece! ¡Dale! ¡Nanocito! ¡Sube, sube, sube! ¡Qué saludo, qué saludo, qué, lo que se ve al jurico! ¡Y me enseñes a mi boca! ¿Cómo canta esa chica? ¿Cómo canta esa chica? Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero desnudarte a besos despacito